¿Qué pasa gente? ¿Cómo estamos aquí Rhea? En Mibi, estamos en mi vida Dentro de los Sims 4 y estamos justo Donde lo dejamos, después de que Pudiera acostar a todos los niños Que creo que están todos despiertos No, no están todos despiertos, están todos dormidos Vale, luces automáticas y se sigue Viendo, supongo que será por las Por las ventanas Y bueno, metimos A todos los niños, a los 5 niños Que tengo a dormir, la verdad es que Tela marinera Me habéis dado muchos consejos Sobre cosas que puedo hacer Y bueno, vamos por partes Primero, una cosa que me habéis dicho bastante, me lo habéis repetido Y yo no había caído a la cuenta Es que la mayordoma No tenía asignada su propia cama Como sabéis, la mayordoma vive En la casa con nosotros Así que bueno Le he improvisado aquí Esto estaba totalmente abierto, era como una especie de Salita de estar con una chimenea Y tal, no tenía mucha función Pues he cortado por aquí y he hecho Nada Una habitación muy simple Una cama, una cómoda, poquito más Vale, así que esta Va a ser la habitación De el mayordomo, vale En este caso mayordoma Bueno, me habéis dicho también Bueno, por cierto Estaréis viendo mi cambio de look Si no lo habéis visto Es que no me seguís por las redes sociales Lo publiqué en exclusiva por Vipter Vipter es una red social Donde pongo contenido en exclusiva Tanto spoilers como miniaturas adelantadas De algunos capítulos De hecho publiqué, ya lo comenté Las fotos de los spin sims de las chicas Cuando las hice aquí para Mibi Las publiqué antes de que salieran En los capítulos allí en Vipter Y pronto haré por allí Un sorteo exclusivo Que si no me seguís por Vipter No podréis participar Así que revisad la descripción Que tenéis todo, todo, todo lo que necesitáis Lo tenéis en mi descripción En todas mis redes sociales Entre ellas Vipter Así que bueno, me habéis dicho Muchas cosas Para empezar Tengo que subirle las habilidades A los niños, ¿vale? Para que puedan ser un poquito más independientes Para que puedan hacer pipí ellos solitos Y claro, aquí, ¿vale? Puse todo finalmente Al final del capítulo anterior Es que me di cuenta Que no le había puesto cositas para Noa O sea, soy así De mala madre Así que bueno Me dijisteis que Si dejo comida Por ejemplo Por aquí ¿Vale? Me imagino que por aquí sirve Si los niños tienen mucha, mucha hambre Y no Imagín, va ahí con su camiseta ¡El pollo! Si tienen mucha, mucha hambre Podrán comer ellos solos Directamente Si hay comida por Por la encimera Digamos Y que si les ¿Qué haces? ¿Qué estás haciendo? Esta no es tu cama Y que bueno Puedo leerles en grupo Para subir Para hacerles la diversión A todos No solamente a uno de ellos En fin Me habéis dado bastantes Bastantes pistas Y bastantes cositas Que vamos a intentar Ahora el problema Es mi pelo Vuelve a ser otra vez Mi pelo de nuevo Ya no es tan amarillo Sino que ya es más blanco Así que bueno Ya veremos Si se lo podemos cambiar Vale Esto directamente está malo Y bueno Se podría encargar La mayordoma Pero no Vamos a ver Le podríamos asignar tareas A ver Más opciones Uff Ya empezamos con lo de Más opciones Más opciones Más opciones Vale Vamos a hacer una presentación ¿Vale? Para que se me quite Todas las opciones De presentación No sé qué Venga vamos ¿Qué estás haciendo? ¿Estás viendo la tele de pie? ¿Dónde está la mayordoma? Uy Que ya tengo una criatura de pie Vamos a ver Presentación amistosa Ya tengo una criatura de pie También me habéis dicho Ya me he quedado todo rayada Digo ¿Cómo puede ser que le esté sonando el teléfono? No Me quedo con todo Usa el pañal Justo hemos pillado a Noa Usando el pañal Vale Alexia ha tenido una pesadilla Y Alexia tiene hambre Pues como ella tiene hambre Ya coge Creo que había un platito por la trona Y ha cogido y se la ha comido Vale Maravilloso Vale Me habéis dicho también Que utilice a los infantes Gracias Ya lo sabemos Que utilice a los infantes Para pedirles cosas a los adultos Vale Para digamos que En vez de ir con el adulto A que haga cosas al infante Que sea el infante Quien se lo pida al adulto Así que vamos a ver Vamos por partes No quería que hablaras con ella tanto Quería ver opciones de mayordomo Vale Vamos a ver Gestión No Responsabilidades No quiero que me repares No quiero que hagas labores de jardinería Que hagas esto Y esto está bien Asignar tarea Vale Preparar comida para fiesta En plan Mucha gente Que está haciendo magión No entiendo bien Madre mía Me lió muchísimo Lo que yo pretendía hacer Vale Vamos a coger a la nena Y la vamos a Bañar Vamos a bañar Cuidado infantes Bañar Entonces Que es lo que vamos a hacer Lo que vamos a hacer hoy Es sacarlos a pasear Normalmente Lo que se suele hacer Con los niños Es que los llevas al parque Para que jueguen Para que disfruten Y demás Y de paso Vamos a ver Si somos capaces De hacer esto Que todavía no sé lo que es Acabo de abrir el juego Y se me ha puesto Una turbo actualización Si vosotros habéis actualizado Vuestro juego Revisad Si tenéis contenido personalizado Porque se os habrán Desactivado los mods Y pone aquí El desafío de los simagrestes Simagrestes Termina dentro de 17 días Y 10 horas Me pregunto Si serán días Naturales O días de sims Yo intuyo Que serán días naturales Completa esta colección Hablando con los simagrestes Y obteniendo de ellos Judías mágicas Relacionadas con su estado emocional Para saber más al respecto Pero que pasa Pero a ver Magion ¿Por qué no estás cogiendo Al infante? Bañar Venga De verdad Está súper graciosa Lo que me fastidia Es que les quitan el pelo Pero está súper graciosa Ahora Lleva a la baña Magion ¿Qué estás haciendo con tu vida? Es que esto Esto también A mí me toca la moral Le he puesto ya Tres veces Que baña a la criatura ¿Quieres bañarla? Maldita sea No, no lo entiendo No lo entiendo bien No lo entiendo bien Y ahora no me cambia Rhea ¿Esto está? ¿No sois solteros? Pues no sé En qué universo paralelo Tú has entendido Que yo soy soltera ¿Vale? Con todas estas criaturas El antiguo canguro Iba a decir mayordomo Mayordomo, no El antiguo canguro Pidiéndole a Magion De salir a tomar algo Esta noche Ay, no me acordaba Que es la del pelo rizadito Como tenía La capuchita puesta Vamos a ver Bañar Y hablar Deja hablar con ella Hablas mucho Hablas mucho Magion Bueno, pues Lo dicho Vamos a Preparar a los críos Madre de la madre Tienen todos un hambre Que nos aguanta Encima Vale, vamos a ver Este es Lissander Coge a Lissander O sea, llorar No Coge a Lissander Y darle de comer ¿Qué es ese ruido? Acostar, dar comida Vale, vamos a hacer Que esta criaturita Le pida comida A Magion En plan Estoy hasta Las narices Quiero comida Quiero comida Madre mía Mirad eso ¿Cuántos de ellos? Comida, papi Comida, papi Noa, ¿Dónde se va? También me habéis dicho Que si Que si Que si les doy Inmovilidad Serán capaces De bajar Solos las escaleras Sin ayuda Como estamos viendo Noa es de las más Espabiladas Es la primera Y está bajando Ya solita Las escaleras Y se está yendo A por la A por la tipa esta Que me parece muy bien Me parece fantástico Vale, les estáis dando De comer a los críos Ay, Lorien Por favor Qué gracioso Está enfadado Está enfadado Porque no sé Qué quiere Pedirle comida A Rhea Venga, pídele comida A Rhea Venga, ve Ve, corre Está triste Porque no tiene Diversión Vale Creo que Lisandar Acaba de liarla Creo, me dan La ligera sensación Imaginación adquirida Pues nada Pídele a Magion Ya que Rhea Se va Baño No sé qué Amistoso Balbucear No No, no me sale Ahora no me sale Lo de comer Dar comida No Más opciones Cuidado infantes Dar comida ¿Estáis oyendo ese ruido de fondo? ¿Pero qué estáis haciendo? De verdad Qué rabia Qué ruidosos que sois Parad un poco Madre mía En serio Tengo un problema Tengo un problema Magion Coge a la criatura Nada Se queda ahí parado Vale Ya tocaba Pero ¿Por qué hablas con él? Si lo que tienes que hacer es Me estás poniendo muy nerviosa Amigo Me estás poniendo muy nerviosa Quieres coger a la criatura Es que estas cosas O sea Si yo tengo que poner Tres veces Una acción Para que la hagan Al final Míralo ¿Ya? Lo vas a poner Vale Vale Tú baña a la criatura Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía La 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 Vale Bañar Vale Vamos a bañar Por favor Por favor Efectivamente Se está tirando un pedo No sé dónde está Noa Noa no te había ido a buscar Puff 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 Pedía que pasar Más opciones Acciones Añadir al grupo Vampira Amistosa Vale Parece que no puedo hacer nada Con Vale Vamos a limpiar esto Madre del amor hermoso Están todos enfadados No me da la vida No me da la vida No me da la vida No puedo No puedo Triste Ansias de diversión Vale Vamos a ver Pero si es que es de madrugada Yo me los quería llevar al parque Y es de madrugada ¿Dónde me lleva la criatura? A bañarla ¿No? Madre mía Es mucho para mi body Yo me los quería llevar al parque Pero lo veo complicado Señora mayordoma ¿Puede hacer el favor De limpiar las tronas De los niños Que están un poco Hechas polvo? ¿Le vas a limpiar? Lissander tiene mucha hambre ¿Y para qué tengo aquí A la tipa esta? Gracias Reita ¿Qué hace? Limpiar Porque claro Ay Lorien tiene mucho pipi Mami, mami, mami Mami, mami Madre mía Madre mía Acostar, dar, jugar Más opciones Madre mía Madre mía Madre mía Usar pañal Bañar, acostar Cambiar de atuendo No Vamos a ver Enseñar Ay pobre Que se ha sentado el solito Que se ha sentado el solito Rehace el favor De dejar de limpiar Venga Sí, dale ¿Dónde lo vas a llevar ahora? Se están rayando Lo estáis viendo ¿No? Comprobar situación de infante Pero qué haces Y ahora le pone a hablar Pero por el amor de Dios ¿Quieres venir a enseñarle A usar el orinal A Lorien? Y baja En serio Me está poniendo muy nerviosa Y lo sienta en la trona Y lo sienta Mamá ¿Puede ser que hagas algo Con tu vida? Bien hecho Madre mía Mira los críos Higiene Madre del amor Hermoso Pero no la acabo de bañar A la de la coletita La acabo de bañar ¿Cómo puede ser que esté ya Con higiene por el suelo? Madre mía No puedo con mi vida No puedo No puedo Acaba O sea Estaba tan enfadada Que lo acaba de romper todo ¿Dónde estás? ¿Dónde vas? ¿Te vas a tirar por la ventana? ¿Qué hace Noah en el balcón? Uy En serio Niñera Haz algo con tu vida No puedo Me estoy desesperando Muy fuertemente Tú no ibas a enseñarle a Lorien A ver Vamos por partes ¿Lorien quiere pepe? Intentar usar el orinal Madre mía Hablar Esperar al infante Vamos a ver Ha cogido lo que había En la trona Y ala No puedo con mi vida No puedo No puedo Realmente Yo lo estoy intentando Vale Lo estoy intentando Pero es que tengo un problema Y es que cada vez que pongo algo Para que se haga algo Tarda como mil años en hacerse Tengo que ponerlo cinco veces En fin No puedo con mi vida Y yo necesito bañarme Vale A ver Ay por favor A ver Coges la criatura A ver Más opciones Cuidado de infantes Acostar ¿No? ¿No es eso lo que quieres? Y también tiene la diversión Por los suelos Venga Mami Pero mira Es que se le están acumulando aquí cosas Venga va Nada Ya ha tenido que venir la niñera Vale Párate Haz algo con tu vida No puedo No puedo No puedo Vale ¿Por qué la niñera está ahí quieta Teniendo críos Que tiene que atender? Dios santo bendito A ver Vamos a coger a la criatura Más opciones Más opciones Control de infantes Bañar ¿Quieres hacer algo con tu vida? Te voy a despedir Te voy a despedir Despedida 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 No haces nada Hay tres niños a tu alrededor Queriendo ser atendidos Y tú no estás haciendo nada No, no Ya lo voy a bañar yo Señora Vamos a ver Noa cariño ¿Qué te pasa? Puff Noa Para, para Noa pídele tú cosas a esta señora Quiero pedirle Pipi Servicio Ayuda con el orinal Por favor Ayúdame Ayúdame que no puedo Venga, vamos Alguien que me hace caso Alguien que me hace caso A la primera No me lo puedo creer Vale Está durmiendo Vale Lo estoy bañando Y luego lo acuestas ¿Qué es eso? Vale Una vez que termines Acuéstalo Por favor Vale ¿Qué más? Tenemos aquí al orin Gozándoselo Vale Está contento ¿Dónde está Evelyn? Está contenta Está jugando en el otro lado Tú estás enfadada Ahora mismo te llevo a esto ¿Pero tú haces pipi O no haces pipi? Vamos a ver ¿Qué más le podemos pedir? Amistosa Mirar Jugar Enseñar juguete O albucear Ayuda para leer un libro Ayuda Ayuda para baño Por favor Es que es muy lista No es muy lista Y luego te vas a poner aquí A jugar Puedes coger la tablet Es tablet para niños ¿No? Jugar Ay por favor Por el amor a una madre Tú no ibas a acostar Alisander Acostar Acuesta Alisander Y luego date una ducha Agua algo por favor Venga mamá Acuesta Alisander Venga No lo cojas simplemente Porque es que yo me cago en todo Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía A ti que te pasa Si ya estás durmiendo No te lies Vamos a ver He pedido ayuda Para que me Bañes Para baño Ayuda para baño Señora Vale a ver Ya tiene hambre otra vez Mirar No mires Ven Magión Ven No puedes estar ahí jugando Vale vamos a ver Si yo soy capaz Ya no sé lo que quería esta criatura Tiene hambre la criatura Que no mires a nadie Ven aquí Que bonita por favor Dar comida Deja de hacer eso Magión No te puedas asentar O sea No te vas a volver a sentar En tu vida A jugar al ordenador Con tanto niño ¿Quién es Ángel? Ah es la niñera Venga Pero por qué llaman por teléfono O sea Llaman por teléfono A mis niños Y luego dicen No no Si no tienen No tienen Teléfono Los infantes Venga dale de comer Venga Por favor eh Por favor Por favor Hazme el favor ¿Qué hace Lorien? Lorien está enfadado Por favor Acuésteme Pero está Debo esta mujer En serio Ayuda para acostarme No Pues me acuesto yo solo Dormir Que listo es Dios mío Bendito Que listo Si no Super maja No La voy a despedir No puede ser O sea Y la mayordom Ha dejado a Noah Más sola que la una Tío Noah cariño Ven a dormir Ven a dormir Cariño Ven a dormir Porque madre mía Del amor hermoso Y se me frisea Vamos a ver Si podemos irnos Esta criaturita Se ha quedado Se ha quedado ahí Para siempre Madre mía Madre mía Madre mía No puedo No puedo Vamos a ver Cuidado infantes Acostar No sé quién eres El mercadillo Ya está aquí Oye Eso molaría Pero claro Tengo a los niños Hechos polvo Pero por qué te pones A hablar con la niña Acuéstala Porfa Porfa No puedo Con mi Life Vale A esa la voy a despedir O sea No puede ser Que yo tenga niños Que quieren hacer cosas Y que están Magión Ven aquí Que no Llaméis tanto a mis hijos Por teléfono Maldita sea Vamos a ver Tú no estás haciendo Nada con tu vida A tu casa Venga Ya está bien Pero Magión Pero por qué Estoy llamando Todos y cada uno De mis niños Ya sí Sí Vale Vamos a ver Si yo soy capaz Ahora de centrarme Un poquito Beber Magión limpia Gracias 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 Los diablillos Durmiendo Vale Vamos a ver Si nos podemos ir Todos juntos Al A ver las tiendas Así que vamos a ver Eh Los puedo meter A todos en grupo Quiero hacer un grupo A ver Más opciones Acciones Formar grupo Vale Vamos a formar grupo Un Dos Tres Cuatro Y cinco Vale Ya estamos Todos en grupo Correcto Así que vamos a bajar A la calle Oye Cómo mola Este distrito Vamos a venir Aquí en grupo Vamos a ver Qué pasa Pues que se ha quedado Pillado No Lo que sigue A ver Vamos a despertar A los niños Venga Repetimos Mami Mami Ahí Ir aquí en grupo No es ahí Donde están haciendo La historia De la cosa Qué es esto Sillas Qué es Una especie Autocine O qué Esto está Esto está un poco Regular A ver Voy a mirar Algún cartel No se supone Que había El festival De no sé qué Formación del festival Ir al mercadillo Todos juntos Qué estoy haciendo Con mi vida Esto me va fatal Lo estáis viendo No Me va Como el culito Vamos a ver Ahora lo haces O sea Ir aquí No Quiero que cojas Adiós Adiós Ya estamos aquí Vamos a ver Qué hace Magión Allí dentro A ver Vamos a ver Vamos a meter A la gente Vale En un grupo Porque esto va a ser Un poco bestia Yo creo Acciones Formar grupo O sea La gente de casa Vale Todos en un grupo Y vamos a venirnos Aquí No se supone Que estaba aquí El mercadillo ¿Dónde está el mercadillo? No lo entiendo bien No lo entiendo bien Pero bueno Vamos a venirnos Todos aquí Ir aquí en grupo Venga Vámonos Venga Vienen todos O no vienen todos Ostras No me acordaba No me acordaba No me acordaba Vale Pues entonces Nos vamos todos dentro Pero esto que es Vale Esto es un karaoke Vale Pues vamos a sentarnos En grupo Ahí Madre mía Madre mía Que nos morimos Madre mía Los niños todavía Iban por ahí ¿Qué pasa? ¿No podemos entrar? Pues nos sentamos aquí En grupo No pasa nada Venga Venga A ver Lorient Tú te puedes sentar Por ahí Ahí O aquí Vale Vale A ver Me falta Reita Reita ¿Qué haces? ¿Dónde está Noah? No va por el camino Madre mía Lissander tiene mucha hambre Madre mía Venga niños Vamos a jugar un rato No, no, no Reita Vente aquí Vente aquí con tus hijos No, Rea Ay madre Vamos a ver Me encantaría mamá Pero estamos un poco fuera A ver Te vas a sentar aquí cariño Vale, muy bien Vamos a ver ¿Le podemos dar de comer a Lissander? Vamos a ver Sí ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Ir aquí ¿Quieres hacer un poco de caso? Dar comida del inventario Vas a darle una manzana No vaya a ser que ahora la criatura Yo que sé ¿Eso qué significa? Meditación ¿Puedo hacer meditación? Se me va a ir la flapa Se me va a ir la flapa Meditación oscura Ay madre Que yo los quería sacar para que se Le está dando de comer No tiene mucha hambre Dios santo bendito Papá Están los dos muertos Ah no Tú estás un poco mejor Vamos a ver Papá Dar comida del inventario No Lo de semillas No entiendo nada No entiendo nada Se suponía que yo quería ir al mercado No me acordaba que son vampiros Y que no pueden ir al mercado ¿Por qué estás dejando eso en el suelo mamá? Madre mía Coger Comer No Cometela tú Comer manzana Madre del amor hermoso ¿Esto qué es? Leche Creo que no la tenía mucha hambre Pues vamos a No, ella está comiéndose la leche Madre mía Comiéndose la leche Ojo eh Los tengo a todos un poco fuertísimas Mira, vamos a ver Si podemos hacer eso de leerles en grupo A ver Dar comida Enseñar a hablar No sé qué Más opciones Cuidado de infantes No Cambiar de atuendo no Acciones Tampoco Amistosa Tarjetas didácticas Enseñar necesidades básicas No, no, no ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Evelyn Evelyn ¿Pero por qué pones a hacer footing? Alegrarle No sé Algo Haz algo con tu vida Madre mía No puedo, eh No puedo No puedo con todo esto Vale, vamos a ver Vale, vamos a ver Se me frisea bastante No sé qué significa Que esto lo tenga tan bajo No estoy del todo segura Igual es que la estamos liando Vale, pero yo quería solamente Que fueran felices O sea, que hicieran cosas Que saliéramos de Yo qué sé Por ahí A ver el mundo No entiendo A ver Vas a coger a Evelyn En brazos Cambiar pañal Pues Pues no lo sé No sé lo que estoy haciendo Ya con mi vida Quiero que nos vamos a ir a casa Porque los tengo a todos Muy enfadados Tienen todo sueño Menos Noa está triste ¿Por qué estás triste, cariño? ¿Qué estoy haciendo? O sea, he cambiado así A la niña el pañal En plan ¡Pum! Fuera Vale ¿Dónde están los críos? Me falta un niño Me falta un niño ¿Dónde está Isander? No, 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 no Ir aquí No, 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 no Vuelve Venga, vuelve Una hora Si es que da igual No me ha dado tiempo a ver nada Absolutamente nada En serio Esto no puede ser ¿Esto qué es? No sé qué es eso Dios santo bendito No puedo ir con mi vida ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo el niño? Se están tirando al suelo Yo no lo entiendo ¿Qué está haciendo la criatura? Va, cógelo, cógelo No puede ser No puede ser Bueno, yo creo que al final Nos vamos a ir a casa Vale Por ahí está Evelyn Vale Es que no hay forma Ahí hay una ¿Quién es esa señora? Coger Vale Coge a Evelyn Vale Ah, que es la coctelera ¿Sabes? Es la coctelera Vale, yo creo que nos vamos a ir a casa Porque no puedo más A ver Coge ¿Quieres coger a Evelyn? Que está por ahí Vale Pues nada Nos vamos a ir Nos vamos a ir todos Porque no puede ser Es que no puede ser Vámonos Yo creo que haciendo así Vale Nos podremos ir todos a casa Y los acuesto y los baño Y lo que haga falta Porque esto ya se nos ha ido de las manos Venga, vámonos Ya hemos llegado a casa Esto ha sido un verdadero caos Yo no sé lo que son los simagrestes esos No lo sé Pero bueno Aquí tenemos Tres criaturas Vale A ver Acostar No, no, no Los vas a llevar a dormir directamente Vale Vamos a ver Acciones No Amistosa A ver Vamos por partes ¿Vale? Pide a la mamá Es que No sé lo que hacer con mi vida Es que no puedo ¿Dónde está? Vale Al final resulta Que cogí a la esta La despedí ¿Vale? Y no cogí una nueva Vamos a ver Gestora tal Prescindir Contratar un servicio ¿Vale? Vamos a ver Si ahora viene un O sea Un mayordomo Iba a decir Yo me voy a desmayar Me parece ¿Dónde se ha ido? Ya lo sé Que tiene mucha hambre Pero Loni Entra en casa Hazme el favor Vale A ver Yo que sé ¿Dónde está la mayordoma? ¿Qué hace Magión Durmiendo ahí? Respertar ¿Qué está pasando? Se oyen ruidos raros Vale No La mayordoma está aquí Vale Pues vamos a cogerla Hablar con persona desconocida ¿Cómo que hablar con persona desconocida? ¿Por qué no le pides? Madre mía No puedo No puedo No hace caso A ver Mamá Quiero comida Mamá Quiero que me bañes Ayuda Con baño Magión No ¿Por qué te mones a dormir ahí? ¿Ahí? En serio En serio No puedo con mi vida Acuesta la criatura Si es que tiene hambre Escuchar Madre mía de Dios Madre mía de Dios Vale Si ¿Qué está pasando? ¿Qué está haciendo? No lo sé Vamos por partes ¿Vale? Vamos a coger ¿Qué haces la calle? Vale papá Ven Más opciones Cuidad de infantes Dar comida Vale Lissander Madre de Dios Lissander tiene mucha hambre ¿Dónde está la mayordoma? No lo sé Vamos a ver En la cocina En la cocina no hay nada Arriba Cuento Balbucear Madre mía de Dios Ayuda Con comida Vale La chiquita está durmiendo Maravilloso Magión Por favor Me da igual Que estés enfadado Magión Tienes que hacer algo Con tus hijos Vamos a ver Ay por favor No sé qué hacer Con mi vida No lo sé Vale pedir comida Vale Y ahora se ha levantado esta No puedo No puedo En serio Bueno lo vamos a dejar aquí Espérate un momento O sea Espérate un momento Espérate un momento Espérate un momento Espérate un momento Un, dos, tres y cuatro Yo no tenía cinco hijos Alexia, Lissander, Evelyn y Lorien ¿Dónde está Noah? No, no ¿Dónde está Noah? ¿Dónde está Noah? No, 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 vale, no Me la he dejado, me la he dejado allí No me la habré dejado allí ¿Dónde está Noah? ¿Dónde es el festival? ¿Dónde es el festival? ¿Qué festival era? ¿Qué festival era? ¿Qué festival es? ¿Qué festival? ¿Cuál era? Noah tiene mucha hambre Hace 11 minutos ¿Me la han quitado? ¿Me la han quitado? ¿Me la han quitado a Noah? No sé qué festival era, tío No, no, no Es posible Pero no sale un mensaje No viene alguien No me dicen nada Vale, vamos a dejarlo aquí Vale Y con calma Cuando edite el vídeo Voy a ver qué ha pasado A ver si me la han raptado A ver si se ha perdido A ver si me la he dejado allí A ver qué ha pasado Y buscamos a Noah Por favor Dejadme vosotros en los comentarios Si habéis visto algo, ¿vale? De todas formas Yo editando el vídeo Me imagino que veré Dónde, qué ha pasado Pero en esta casa Mi hija la mayor La primera que tuve La única que no es vampiro Me está dando toda la ansiedad Vale, pues Vale Lo vamos a dejar aquí ¿Vale? Y dejarme en los comentarios ¿Dónde está Noah? ¿Dónde? ¿Dónde la habéis visto por última vez? Y yo me iré a buscar Esa parte del vídeo Donde se supone Que estaba por última vez Y decirme si es posible Que se la lleven Las asistentes sociales Por no haberle dado de comer Y si eso es así ¿Dónde? O sea, ¿Dónde la ¿Dónde está? ¿Dónde la puedo recuperar? ¿Cómo la recupero? Vale Que es mucho follón Todos los hijos Pero yo los quiero todos Que son míos Bueno, pues nada Lo vamos a dejar aquí Por mi parte Quería que sea la Noah Pero es la mujer mayor No sé Es que no sé ¿Dónde está el festival? Por favor Dejarme todos los datos ¿Vale? ¿A qué festival he ido? ¿En qué barrio está? A ver si puedo volver A ese barrio Y lo encuentro En fin Todo eso Por mi parte Eso es todo Espero que os haya gustado Y poquito más Nos vemos en el próximo vídeo